Un tren que transportaba varios galones de diésel se descarriló en Atlanta, Georgia, lo que provocó un gran incendio que llevó a las autoridades a llevar a cabo medidas de emergencia para controlar la situación. Por ello, se instó a los residentes a mantenerse alejados de la zona afectada. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas mortales ni heridos en el accidente. Asimismo, informaron que investigan que fue lo que provocó el descarrilamiento.